Edwin Bojorquez reitera su compromiso de trabajar a favor de la infancia y juventud de Canacín. El edil recibe resultados de la encuesta elaborado en el marco de la estrategia PLANET, que se llevó a cabo entre niños y jóvenes del municipio y que busca prevenir las malas prácticas como el consumo de alcohol y el abuso de sustancias nocivas. Para la Salud, el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez recibió un documento de manos de Joana Briseño Asencio, titular del Centro Estatal de Prevención del Delito y Prevención Ciudadana de Yucatán, con el que se conocen las condiciones actuales de las y los jóvenes en el tema de las adicciones en Canacín. Y a partir de ese estudio, se pondrán en marcha acciones políticas públicas y actividades para la prevención y erradicación de adicciones en el municipio y comisarías de Canacín. ¡Gracias!